¡Gracias! 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 Si crees que yo te quiera Si crees que yo te quiera Va a ser por él la jugué A ver qué nos piden ahora Que tú no es de hablar con nadie Y yo con él que me guste Que tú no es de hablar con nadie Y yo con él que me guste Me llamo a la persona de la carrera Y soy la pañata, siento morena Siento more niña, siento morena Me llamo a la ruga de la carrera Vaya bala de pedía Vaya bala de pedía Con un campo de clavelé A ninguna se lo he echado Pero tú te lo mereces A ninguna se lo he echado Pero tú te lo mereces Si crees que yo te quiera Me llamo a la ruga de la carrera Con un campo barrico Me llamo a la ruga de la carrera Me llamo a la ruga de la carrera Niña, me llamo a la ruga de la carrera Si quieres que yo te quiera Me llamo a la carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!